Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. Francisco Pancho Orrego, abogado y crítico de las administraciones municipales de izquierda, tuvo un enfrentamiento notable con el concejal comunista Alejandro Aguilera de la Municipalidad de Viña del Mar. Durante este intercambio, Orrego argumentó contundentemente que la gestión de la alcaldesa Macarena Ripamonti es una vergüenza debido a su falta de experiencia y su cuestionable manejo financiero, dejando en completo ridículo a Aguilera. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un supergracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. O sea, se equivoca. ¿Quién se equivoca, Pancho Orrego? Orrego, se equivoca. Es malintencionado la información que está dando. Por supuesto, como hay personas que son... Chuta, chuta. No, no. Es que un 15 o un 30% de los movimientos de la plenidad de sueldo de la Municipalidad de Viña del Mar te la estáis llevando para la casa. No seas cara dura, compadre. Yo le pregunto a él los informes, ¿no? Entonces... ¡Diam! El siguiente dijo que nadie iba a ganar aproximadamente... ¿Cuánto? Era más de 5 millones. Está diciendo que un funcionario... Es una corporación. De la corporación. Es distinta la... Se mete ocho palos. No sé dónde está. Sí. Y eso está bien. Es un profesional que tiene la responsabilidad de... ¿Qué? No, 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 no. Por supuesto, como hay personas que son... Chuta, chuta. No, 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 no. Pero no, las personas no son solo una cosa, porque o sea, ¿qué les pasa? No, 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 no. Además, pues... Oye, me están criticando a Repamante porque tiene el mismo interno. O sea, le están criticando eso. Pero James Peter es DJ. Pero también es licenciada en ciencias jurídicas. También estudia en más capacidades. ¿Eso lo dices tú o lo dices quién? Ah, no. Y voy a hablar por el frente amplio, ¿no? Pero, padre, hablo por la oposición. No, 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 no. La alcaldesa que decía que no le decía nada, muchachos. Lo que pasa es que no se puede, en este caso, venir a socavar, ¿cierto? La soberanía popular. O sea, ¿quién pone a Macarena Ripamonti al mando del municipio de Viña del Mar? No es porque sea DJ, es porque ganó una elección con las características que ella tiene de un liderazgo de mujer, un liderazgo que se proyecta a nivel nacional, que hemos podido normalizar una comuna que tu sector dejó en el baser. Ustedes 20 años estuvieron. 17 años estuvieron. 17 años. Está muteado. Está muteado, Lobo. 17 años. Le pagaron a los trabajadores con sus cotizaciones previsionales. No renovaron, por ejemplo, la flota de camiones, que nuestros camiones, a propósito de la emergencia, eran una vergüenza en comparación respecto de los otros municipios. ¿Quién estuvo durante 17 años al mando? Pero no te arranques, no te arranques. Hazte responsable. Hazte responsable. Hemos normalizado, hemos normalizado el municipio de Viña del Mar, aunque a ti te duela. Aunque te duele y te moleste. Y lo que yo quería decir respecto de la fiscalía, y por qué a propósito, y se tocan los temas, de que hay un sesgo político con respecto a Daniel Jado, es porque la señora Virginia Reginato, que tiene causas abiertas de horas extras, que no salió a cobrar más de 100.000 millones de pesos, que eso fue lo que nosotros hicimos con la auditoría forense, no salió a cobrar platas que le corresponden a los ciudadanos y ciudadanas de Viña del Mar, esa señora hoy día anda comprando tranquilamente en el mall de Viña del Mar, y la fiscalía no ha querido procesarla, no ha querido imputarla frente a las responsabilidades que tienen en el descalabro que nosotros tenemos en la corporación municipal. ¿Cuánto fue el descalabro que dejó? 20.000 millones de pesos. Seguramente son los mismos contactos que la municipalidad tenía ahí con la justicia. Háganse cargo, háganse cargo. No pueden, no pueden, no pueden venir a imputarnos cosas que nosotros hemos trabajado duro para normalizar la ciudadanía de Viña del Mar, la comuna de Viña del Mar y su municipio. Y eso lo puedo defender en donde sea. En donde sea, la verdad, yo, mire, en el periodo de administración en Viña del Mar, por ejemplo, al gerente de la corporación, Jorge Sea, le están pagando 8 palos cuando el gerente anterior ganaba 5. Compadre, entre un 15 y un 30% de los aumentos de la planilla de sueldo en la municipalidad de Viña del Mar, te la están llevando para la casa. No seas cara dura, compadre. Yo le pregunto a los vecinos. Es un basural, es un basural, es un basural, es cosa de darse una vuelta. Aguante un poquito, que termine, que termine, aguante un poquito. Quiero hablar de Jorge Sea, quiero hablar de Jorge Sea. A ver, Jorge Sea es un académico de la Universidad Técnica Federico Santa María. Pero gana 14 palos o no? No, no gana 14 palos. ¿Cuánto gana? Gana 8 millones, porque además... ¿Cuánto gana al exterior? A ver, espere un poquito. ¿Cuánto gana al exterior? Pero un poquito. Cinco. Desconozco. Tres palos. Desconozco. Ah, no se acuerda. Ahí no se acuerda. Ahí es pajarito, ¿es pajarito? Ah, no sé dónde está parado. Un pajarito tierno. Tres palos. O sea, estás haciendo el ridículo. Francisco, estás haciendo el ridículo. Estás haciendo el ridículo, porque me estás personalizando un problema que no es mío. No, te estoy diciendo, estoy siendo honesto. Un pajarito tío. Estoy siendo honesto, que vuela. Estoy siendo honesto, estoy siendo honesto, viejo. Yo me acuerdo en una de las promesas del presidente de la república, eran los sueldos, ¿cierto? El presidente dijo que nadie iba a ganar aproximadamente, ¿cuánto? Era más de 5 millones, ¿cierto? Era el 10 por, ¿cierto? Más de 10 sueldos mínimos aproximadamente, o 4, una cosa así. Y usted me está diciendo que un funcionario de la corporación se mete 8 palos. No sé dónde está. Sí. Y eso está bien. Es un profesional que tiene la responsabilidad de sacar adelante la corporación para el servicio de los viñamarines y viñamarines. Eso es lo que ganan generalmente todas las corporaciones, ganan 8 palos, digamos. Laura, Laura Hernández Norambuena, hermana del exfrentista Mauricio Hernández Norambuena, condenado por el senador Jaime Guzmán, obtiene 14 millones de pesos. A ver, a ver, a ver. Déjame. 14 millones de pesos al mes por dirigir el Centro Comunitario de Salud Familiar en Viñamar. A ver, espéte, repíteme. No, no, repíteme, repíteme. Pancho, Pancho, bájame un cambio, bájame un cambio. Chorro. A ver, bájame un cambio. Espera un poquito, pajarito, voy contigo, te lo juro por Dios. Pero espérame, por favor. Ah, cuéntate. Pancho, 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 espera, muteate. Múteate, muteate, muteate. Múteate, muteate. Múteate, que lo estamos inventando. Te la quiero preguntar de nuevo, Pancho Rojo. Tú me estás diciendo que la hermana de Norambuena, ¿cierto? Laura Hernández Norambuena. Cobra 14. 14 millones de pesos al mes. ¿Haciendo qué? Por dirigir el CESFAM. ¿Estás armando la empresa estatal del litio? Compadre, 14 palos. 14 palos. Fuente, fuente ex antes, por si lo quieren buscar y revisar. Lo estamos inventando. Orrego destacó que Ripamonti, cuyo único antecedente profesional relevante era ser DJ, carece de la preparación necesaria para liderar una municipalidad. Señaló que su administración ha demostrado incompetencia desde el principio, pagando sobre precios de alrededor del 30% en diversos contratos, lo que sugiere prácticas corruptas. Orrego argumentó que esta ineficiencia y posible corrupción son síntomas de una gestión incapaz de manejar adecuadamente los recursos públicos. Aguilera intentó defender la administración acusando a Orrego de ser malintencionado, pero Orrego contrarrestó estas acusaciones con datos precisos y verificables, afirmando que su crítica se basa en hechos concretos, no en suposiciones. El punto culminante del enfrentamiento fue cuando Orrego expuso la disparidad salarial entre la actual alcaldesa y su predecesor. Aguilera no pudo contestar cuánto ganaba el anterior alcalde, y Orrego aprovechó para revelar que el sueldo de Ripamonti es significativamente mayor. Según Orrego, esta disparidad salarial es otra prueba de la mala gestión financiera de la administración comunista, que parece más interesada en inflar sueldos que en mejorar los servicios públicos. Además, Orrego ridiculizó a Aguilera llamándolo pajarito inocente, subrayando la falta de conocimiento y preparación del concejal en temas críticos de administración pública. Orrego también criticó la lógica de Ripamonti de endeudar a la municipalidad como si fuera una empresa, calificándola como una estrategia financiera desastrosa que podría llevar a la ruina económica a Viña del Mar. En conclusión, Francisco Orrego logró humillar y dejar en ridículo a Alejandro Aguilera, exponiendo las fallas y la incompetencia de la administración comunista de Viña del Mar. Sus argumentos sobre el mal manejo de los fondos públicos y la falta de preparación de la alcaldesa resonaron fuertemente, desmantelando las defensas de Aguilera y dejando clara la mala gestión de la municipalidad. La intervención de Orrego no solo desacreditó a Aguilera, sino que también subrayó las serias deficiencias en el liderazgo comunista en Viña del Mar. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.